Estimados miembros de la prensa que nos acompañan en este lanzamiento de este nuevo diplomado tan importante para una región tan rica justamente en patrimonio cultural como lo es nuestra región de Itapúa y otros departamentos aledaños también. Este diplomado está siendo lanzado justamente ahora de manera interfacultad, en forma conjunta, la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias y Tecnología a través de la carrera de Arquitectura. Justamente para formar a los profesionales, a los interesados en esta área, a quienes trabajan en el ámbito de la gestión del patrimonio, de la cultura, del turismo y adquirir los conocimientos y las herramientas básicas como para poder gestionar eficientemente, poner en valor y conservar estas riquezas culturales patrimoniales que contamos. Bien, ¿hacia quiénes va dirigido si nos puede hablar? Sí, está dirigido a los profesionales, por supuesto, arquitectos, docentes de historia, docentes del área de las ciencias sociales, gestores culturales, gestores de turismo, agentes pastorales también de las diferentes parroquias, iglesias de nuestra diócesis que trabajan en todo lo que es justamente la preservación, la conservación del patrimonio cultural. Cabe señalar que este es un proyecto que fue impulsado y que está siendo acompañado de manera muy, muy importante por el Monseñor Francisco Javier Pistilli, obispo de la diócesis de Encarnación y quien es también actualmente presidente de la Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia del Paraguay, nominado por la Conferencia Episcopal Paraguaya. Así que este proyecto también es un poco el producto de ese trabajo que Monseñor Pistilli está realizando en esa área. ¿Quiénes son los docentes que van a, bueno, dictar estas? Y realmente estamos muy contentos y muy orgullosos por nuestros TAS docentes, todos ellos arquitectos especialistas en el área de patrimonio. Está con nosotros la arquitecta Ángela Fatecha, el arquitecto José Calvo, el arquitecto Félix Toranzos. También nos va a acompañar el arquitecto César Aquino, quien es justamente también director de la carrera de arquitectura del campo Itapúa, y el padre Hugo Fernández. Un staff de primer nivel y realmente creo que va a ser de beneficio y de un alto nivel de formación para quienes hagan el diplomado. ¿Cómo tienen que hacer, bueno, las personas interesadas para inscribirse? Bien, para inscribirse tienen que comunicarse al 071-2036-27, al interno 121 de la Facultad de Humanidades, o al 2036-27, interno 142, que es la Facultad de Ciencias y Tecnología. Tenemos una coordinadora que es la arquitecta Gabriela Alfonso Unza, que también pueden comunicarse con ellas. Aclaramos, invitamos a todos los profesionales graduados universitarios, como no universitarios, que pueden cursar este diplomado, porque está pensado justamente para los dos tipos de personas, aquellos graduados universitarios y aquellos que no cuentan con una graduación universitaria. La modalidad de dictado es virtual, pensando un poco que de aquellas personas que no se encuentran quizás en encarnación, pero que tienen interés de estar cursando, entonces nuevamente la modalidad va a ser virtual. ¿Dos clases al mes? Dos clases al mes, los sábados de 8 a 12 horas. La carga, como siempre, la carga horaria es 170 horas reloj. Un proceso de salud. Un proceso de salud.